Dígalo ahí. Principalmente para lo que va a conducir, el manejo del país. Sin embargo, estoy seguro que al momento de que lleguemos a la máquina de votación, estoy bastante seguro que sí los jóvenes van a sentirse con una responsabilidad, van a sentir que de verdad están haciendo algo por el país, que desde hace bastante tiempo se nos ha hecho bastante difícil poder sentir que estamos haciendo algo por el país, algo importante, algo que realmente nos llene como jóvenes, que nos sintamos que de verdad estamos aportando a Venezuela con este voto. Dígalo ahí.